Estamos en Irizoa. Concretamente en la presa de Asielas. Desde aquí vamos a iniciar una ruta por los ríos Mandeo y Zarzo. Hoy nos acompaña de nuevo el escritor bestseller internacional Efraín Villaverde. Hola de nuevo amigos de Senderismo Galicia. De aquí nos vamos a ir al norte, hacia la fervenza del Zarzo. Nos vemos en la siguiente. Estamos en Irizoa, concretamente en la presa de Asielas. Desde aquí vamos a iniciar una ruta por los ríos Mandeo y Zarzo, hasta la fervenza del Zarzo. Hoy nos acompaña de nuevo el escritor bestseller internacional Efraín Villaverde. Hola de nuevo amigos de Senderismo Galicia. Y allá vamos. Pues iniciamos ya el camino por el curso del río. Al principio hay mucho lecho, pero luego es perfectamente transitable. A ver, es una ruta oficial. Hemos pulido también los palos. Esto es importante, cuando cojáis unos palos para... No veis aquí, que tiene nudos, los veis aquí. Bueno, pues estos nudos, para que no os molesten, cuando encontréis una roca, lo frotáis el palo por donde están los nudos contra esa roca y los alisa. Es importante para ir cómodos luego y que no nos vaya molestando. Qu味著 ainar de la mat��. Lo frotadi conozco fenóplexo. ¿P限 rzucaprocesso? No te sont limitados. Lo frotáis el palo por dentro. Lechugauellement se llega hasta receta del rosa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ha visto como hija y la ruleta del baro? En tus eDR. Clevar, necesito Dave. Bueno, estamos aquí haciendo la ruta a la vera del mandeo y por lo visto la naturaleza nos ha puesto a nuestra disposición un banco natural, así que vamos a tomarnos un descanso. La verdad que la cuenca del mandeo es preciosa, es uno de mis parajes preferidos. Gracias por ver el video. Algo muy típico del mandeo también es la roca granítica, que nos la vamos a ir encontrando por todo el camino y hace un terreno un poco irregular. Ahí vemos a Efraín subiendo. Importante que se me olvidaba, es conveniente venir el día que el anterior no haya llovido, porque aquí hay mucha piedra granítica en el suelo. Entonces, si el suelo está húmedo, pues vamos a resbalar en ocasiones y podemos esguinzarnos o hacernos algún tipo de lesión. Entonces, cuando vayamos a venir a esta ruta en concreto o algunas, donde sepamos que el suelo va a estar resbaladizo, pues evitar ir un día en el que haya lluvia o que el día anterior haya llovido. Llegados al punto de Rego de Chicán, que es esto que tenéis aquí, es un pequeño riachuelo, la ruta continúa hasta Aranga, que es otro concello. Pero nosotros nos vamos a mantener en Irizoa, porque de aquí nos vamos a ir al norte, hacia la fervenza del Zarzo. Hay una montaña en el medio y el único camino es subir todo esto que veis. Comentaba Efraín que habíamos subido la montaña y efectivamente ya estamos arriba de ella del todo. Y veis que hay un camino muy bien dibujado. Bien, pues desde donde grabamos, donde grabó Efraín antes y os comentaba él, ¿no? Hay un trecho de unos aproximadamente 100 metros en los que la senda está desdibujada. Entonces, si os la encontráis así, reabridla al lado de un cortafuegos. Pues está, que os va a conducir aquí. No deis la vuelta por esos 100 metros porque luego va a ser complicado entonces hacer la ruta hacia la fervenza del Zarzo. Y fijaos cómo es. Son 100 metros de nada que vais a encontrar un poco de maleza. Bueno, si venís pronto, ¿no? Que ya la hemos reabierto la senda nosotros, ¿no? Pero hacedlo porque mirad cómo es ahora. Y de aquí pues ya vamos directos a la fervenza del Zarzo. Estamos a mitad de camino. Más o menos la cima de la montaña que hemos subido está a la mitad de camino de la fervenza del Zarzo. Ahora es bajada. Sí, ahora es bajar. Bueno, y fijaos lo que es el nacimiento del rego de Chicán que luego acaba en el río. Fijaos que es un riachuelo muy pequeñito. Y llegaremos sin problema a la fervenza del Zarzo. Gracias. Gracias. Pues hasta aquí la ruta desde la presa das Hielas hasta la fervenza del Zarzo. Nos vemos en la próxima ruta y no olvidéis leer mucho. Nos vemos en la siguiente.